Vamos a intentar hacer algo Recordemos este hermoso pasillo Y lo vamos a cantar a ver si yo no sé si es Por sectores, no Todo este sector vamos a Eso, dice el maestro que media aguardiente para el que mejor cante Adentro Carlitos No la sabemos, ¿verdad? Me llevarás en ti Como la sombra Que llevaré en las tardes Los ocaso Como llevan las rosas Sus espinas Como los sufrimientos Llevan llanto Me llevarás en ti Aunque no quieras Aunque pasen los días Y los años Aunque para olvidar Me maldigas Nunca podrás negar Que me has querido Tampoco al te negar Que te hago falta Jamás podrás borrar De tu vida Porque me llevarás Unido a tu recuerdo 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 Como la luz Como la luz del sol Como la luz del sol Como el agua y el viento Porque me llevarás Porque me llevarás Porque me llevarás Unido a tu recuerdo Porque me llevarás Unido a tu recuerdo Unido a tu recuerdo Unido a tu recuerdo Unido a tu recuerdo